¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Medio cuerpo por fuera, viene corriendo el número 4, Best Buy, a tres cuartos cuerpo por fuera del 6, Chenoa, a tres cuerpos abierta el 10, Columba, la cabeza por dentro, corre el número 7, Best Trick. Comienzan a volcar el codo de los de la sexta, ya están en la recta final, buscando al lado exterior el 2, Benzina, tres cuartos cuerpo, la sigue el 3, His Head, por fuera corre el 4, Best Buy, adentro uno cloque abierta, corre el 6, Chenoa. En el medio el número 5, Octubre, por fuera viene corriendo el 7, Best Trick a los últimos 300 metros, Benzina, el pescuezo de ventaja, la sigue por fuera Best Buy, en el medio corre el 3, His Head, los últimos 180 metros, adentro Benzina, por fuera Best Buy, en el medio corre el 3, His Head, los últimos 100 metros, Benzina, la cabeza, la sigue por fuera Best Buy, en el medio His Head, en los últimos 30 metros, por dentro Benzina, el pescuezo, 20 metros para el disco el 2, Benzina gana la sexta. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!